Y bueno, le agradezco, le agradezco que haber aceptado la invitación al comandante de Bomberos Voluntarios AC, comandante Manuel Guerrero, Manuel Guerrero Chávez para hablar precisamente de este tema, de las medidas preventivas y qué tenemos que hacer en un determinado momento para evitar, pues luego, lamentarnos. Comandante, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Gracias, buenos días, buenos días a todo tu auditorio, a todas las personas que siguen a través de todas las redes sociales, a 90 grados. Quiero agradecer a mi equipo de muchachos que han colaborado, que han participado y que participan activamente en esta vocación de servicio, que es una de las primordiales de los cuerpos de Bomberos, que es la prevención. Y nosotros, como un cuerpo voluntario, pues le apostamos a la prevención y no a la corrección. Durante muchos años hemos llevado a cabo nuestras campañas de prevención. Y diciembre es un mes donde nuestra Brigada Juvenil trabaja en esta campaña de prevención 2020, en donde los jóvenes colaboran en unos pequeños estantes el próximo domingo en la Plaza Michoro Campo, donde se llevan a cabo varios temas preventivos. Tenemos el gas LP, el arbolito de Navidad, el uso efectivo de los extintores, el detector de humo. Tenemos varias actividades preventivas donde vamos a interactuar con la familia, con los niños, donde esta cultura de prevención nos puede llegar a salvar la vida. Como tenemos nuestro pequeño eslogan, el conocimiento salva vidas. Salvar la vida y salvar también nuestro patrimonio en un determinado momento. Porque lo comentaba ahorita, en esas fechas luego, híjole, sabemos luego personas irresponsables que en lugar luego de prevenir o de cuidar, pues le compramos al niño por capricho, porque el niño quiere, o porque es gusto incluso de los propios familiares ya adultos el escuchar los tonidos de los cohetes, cómo se ven luego las luces, lo que es la pirotecnia en general. Y eso es riesgoso. Actualmente hay mucho producto de importación que tienen un alto grado de explosividad, el cual pone en riesgo a las personas que no saben manipularlos. Como lo comentas, hace falta mucha cultura, hace falta mucha aplicación de la ley. Y bueno, nosotros para tratar de combatir esa cuestión, pues lo que hacemos es un exhorto a que hagan conciencia a los padres a no comprarlos. Y si los llegan a comprar, que hagan un uso adecuado. ¿Cuál sería el uso adecuado? Bueno, un espacio abierto, un espacio donde eliminemos los riesgos que pueden conllevar el utilizar este tipo de artefactos, evitar que los pequeños, que son los más vulnerables, bueno, también los adultos no están exentos, pero los pequeños son los más vulnerables porque muchas veces meten estos artefactos en las bolsas y la fricción hace que se autoprendan. Muchas veces es lo que llega a pasar niños lesionados en este tiempo de decembrinas por cuestiones de quemaduras, quemaduras que marcan de por vida a los niños y a los adultos. Llegan a perder hasta un miembro cuando bien les va. Así es, así es lamentable. Digo, actualmente los hacen con muchos colores, muy vistosos. Hay unos, hay unos que se llama el Hulk, que es altamente explosivo, es capaz hasta de volarles una mano de la potencia que tienen estos zapatitos, estos artefactos y bueno, la parte de la invitación es evitar que los adquieran, que los usen y si los llegan a usar, pues que los papás estén en una supervisión con los infantes. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando, bueno, estas son fechas de un arbolito de Navidad? Pero hemos también, Valga, dado cuenta de que muchos arbolitos por accidente, por lo que sea, yo no sé, se llegan a incendiar. ¿Qué se tiene que hacer? Ya sea por el arbolito, las veladoras o demás, no sé. Ok, en la cuestión de los árboles, actualmente se utilizan ya muchos árboles naturales, los cuales son altos en aceites, los cuales se pueden prender muy fácilmente si las series navideñas no están normadas. Normalmente busca la gente por la economía lo más barato, series navideñas las cuales no cumplen ninguna normatividad, y que ponen en riesgo el poder, el tener una sobrecarga en nuestra línea eléctrica, y podemos tener un incendio por cuestión de un cortocircuito. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, pues buscar series que sean normadas, apagar el arbolito por las noches, tener este tipo de árbol natural hidratado, hay que echarle agua, hay que ponerle, muchas veces le ponen una base en la parte de abajo, le ponen agua para... ¿Cuando es natural? Cuando es natural. Cuando es artificial, bueno, es igual, hay que tener las series normadas, evitar cualquier fuente de ignición, una fuente de fuego, una vela, los fríos, ya se vienen los fríos, nos venden muchos calefactores, también calefactores que no están dentro de las normas, y que los ponen muy pegados a las cortinas, pegados a los muebles que se nos pueden prender. Vimos en el inicio unos pequeños videos donde se venos qué tan rápido se prende un árbol de Navidad. Hacemos un exhorto a la sociedad de Morelia, del Estado, del país, de donde estemos, el paso libre a las unidades de emergencia. Los incendios avanzan rapidísimo, nosotros tenemos un promedio de 10 minutos para llegar a una contingencia. Lamentablemente, por falta de cultura, se nos ponen adelante, no dan el paso libre a las unidades de emergencia, y ese también es una falta de cultura hacia la sociedad, que le hace falta ser más empáticos hacia las desgracias de las otras personas. Eso es cierto, dice el comandante ahorita que lo toca, luego escuchamos patrullas, ambulancias, los camiones de bomberos, lo demás, y la gente no entendemos. A veces allí vamos, o queremos también acelerar, ir atrás a veces de las unidades, y eso también es riesgoso. Así es, es una invitación a que den el paso libre a cualquier unidad de emergencia. Ahorita vemos mucho a nuestros compañeros con el problema que estamos viviendo, la pandemia, en vez que tienen que ir acompañadas en caravana a las ambulancias. Y me ha tocado ver personas que se meten entre las ambulancias prisa y rápido. Entonces, es un esorto a que den paso libre a cualquier tipo de unidad con sirena abierta, para que puedan llegar y atender la necesidad de alguna desgracia. Comandante, retomando un poquito el tema este de la pirotecnia, yo creo que debemos hacer un poquito de conciencia en ese sentido, yo creo que es parte de la labor que ustedes hacen, y que de lo que van a informar constantemente, y de lo que van a hacer en estos días en la plaza Valladolid. En la plaza Mechorocampo. En la plaza Mechorocampo, pues, la pirotecnia, aparte de que es peligrosa, contamina. Y es donde debemos luego de hacer también conciencia. Y además de que es un gasto innecesario, hombre, eso es gastar para tirar. Sí, sí, es este, bueno, es parte de una cultura que se tiene, el adquirir estos aparatitos, estos artefactos explosivos, es un gasto, contaminan también, contaminan el hecho de prenderlos, desprenden gases que son tóxicos, este... La basura que se genera. La basura que se genera, viene el tiempo de hacer las fogatas, las famosas fogatas. Las autoridades ahorita han empezado a, ya sus campañas preventivas, evitar la concentración de estos artefactos en los mercados, el almacenamiento excesivo en lugares no aptos, porque se requiere tener un lugar especial para tener todo este tipo de artefactos. Pues hemos visto las desgracias que han pasado en el Estado de México, en la feria de Tultepec, que es la feria de la pirotecnia, cómo nos ha tocado ver ese mercado cada dos, tres años que se prende por una mala manipulación. En la última ocasión fue para enseñar, exhibir un juego pirotécnico y lamentablemente se salió de control, ¿no? Entonces en muchas ocasiones nos ha pasado en el Estado de Guanajuato, en Celaya, cuando el tener almacenado tanta pirotecnia en un lugar no adecuado, causó una gran desgracia, donde hasta bomberos fallecieron. Sí, así es, así es, lamentable, lamentable. Comandante, ¿algo más que agregar? ¿Nos puede recordar de nueva cuenta la fecha y hora, fecha, hora y lugar? Con todo gusto, agradecerte antes que todo a tu medio, a 90 grados, el poder estar aquí, invitar a la ciudadanía que participe en este trabajo que están haciendo nuestros chicos de nuestra brigada juvenil, de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Ya son pocos los chicos que trabajan en esta vocación de servicio, ahora ya están entretenidos con otras cosas, pero afortunadamente tenemos un grupo de jóvenes entusiastas que trabajan con nosotros y que llevan mensajes de prevención al hogar. Los invitamos el próximo domingo en la Plaza Mechoro Campo a nuestra Feria de la Prevención, donde conocerán muchas medidas de prevención. Como nuestros eslogan dicen, prevenir es vivir y el conocimiento salva vidas. Pues muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablarnos de estos temas de verdad de interés para toda la sociedad. Prevenir, efectivamente, pues es evitar lamentarnos, tanto en lo económico, en el tema de salud, y, por supuesto, pues luego a veces en el tema de nuestra vida, nuestra integridad en todos los sentidos. Pero bueno, así las cosas. Le agradecemos al comandante Manuel Guerrero Chávez, comandante de Bomberos Voluntarios AC.